Hemos llegado al final de la semana, pero este domingo se celebra el 31, el día de Halloween o el día de las brujas, en donde como ustedes saben, es de costumbre salir a las calles, particularmente con los niños, a recoger dulces y a pasársela muy bien por ahí. Es una actividad que los niños ya cuando conocen esta costumbre, pues la esperan, la anticipan, se preparan. Y nosotros como padres nos gusta también conseguirle las herramientas que van a necesitar, como los baldecitos para llenar de dulces. Pero es importante tener conciencia de lo que esto representa para la salud de los niños. Así que quiero presentarles a nuestra invitada, ella es Cristal Muñoz, quien es experta en nutrición. ¿Cómo estás, Cristal? Excelente, cielo. Qué bueno, pues empecemos con que no nos vas a dar malas noticias, ¿no? Claro que no. Halloween es una fiesta súper divertida y hay que saber disfrutarla. Qué bueno, pero todo con moderación, como dicen por ahí. Correcto, esa es la palabra clave de esta fiesta tan increíble. Qué emoción. A ver, quería empezar con una parte de la información que me comunicaron, Cristal, es que hay un estudio, creo que se realizó, me parece, el año pasado, que indica que los índices de obesidad infantil severa, inclusive, se han triplicado en los últimos, creo que 25 años. Así es. Es un número alarmante. Correcto. Y hay diferentes estudios que nos están demostrando lo que se puede decir en muy pocas palabras. La obesidad infantil ya no es un problema, se ha convertido en una epidemia. Está completamente fuera de control, especialmente en la comunidad latina. Y por eso la Junta de Procesadores de Leche de California se ha unido con expertos en nutrición como yo para llevar ese mensaje tan importante a las mamás y los papás que nos están escuchando de no exagerar en las fiestas y no podemos permitirnos el lujo de comer tanta azúcar cuando tenemos este problema tan grande en nuestra comunidad. Claro que sí. Inclusive Halloween marca más o menos el inicio de esa temporada de celebraciones. De aquí nos vamos hasta casi que el 15 de enero en fiesta y en comer y en celebrar y en mucha comida. Pero en esta celebración en particular se comen mucho lo que son los dulces, que son por supuesto empaquetados, tienen mucho ingrediente artificial, tienen muchísima azúcar. Entonces, ¿cómo le dirías tú a los padres que se puede pasarla bien el domingo sin necesariamente consumir unas cantidades de azúcar y de calorías tremendas? Claro. El problema principal con los dulces es que son muy altos en calorías y azúcar, pero no aportan nada de nutrición. Y los niños especialmente lo que necesitan son comidas altas en nutrición, como la leche, que les aporta los nueve nutrientes esenciales que necesitan, sobre todo el calcio y la vitamina D. Y otras comidas como las proteínas, los vegetales. Entonces, un balde típico como el que tenemos aquí sostiene más o menos 250 caramelos que tienen alrededor de 9000 calorías, nada de nutrientes y... 9000 calorías. 9000 calorías. Pero lo más alarmante es que un balde de ese tamaño tiene aproximadamente 3 libras de azúcar. Claro. Impresionante. ¿Qué les parece si les demostramos lo que 3 libras de azúcar se ven? Porque la compramos en el supermercado, pero nunca la usamos en cantidades así tan grandes. Entonces, nos es difícil realmente visualizar lo que eso significa. Si usted se imagina que este baldecito está lleno de dulces, porque si a su hijo le fue muy bien, tiene muchos vecinos, tiene muchos amiguitos, y fue y llegó a la casa con eso topadito de dulces, miren lo que son 3 libras de azúcar. Entonces, estamos hablando además de que esto tiene... Y sigue, ¿no? Y Kira, quiero... 9000 calorías. Sigue y sigue. Y quiero que sepas que 3 libras de azúcar es lo que un niño de 6 años promedio debería consumir en todo el año. Así que es tan importante aprender la moderación. O menos, o menos. O menos, porque en un solo día, en un solo día hay niños que se consumen el azúcar de un mes, dos meses, tres meses, y lo peor de todo es, como tú dices, esos niños ya no llegan con una canastita de Jack O'Lanter, llegan a veces hasta con las fundas de las almohadas llenas de caramelos que les duran por meses y hasta todo el año. O lo ideal fuera que les dure todo el año. Pero a veces en una semana esos dulces ya desaparecieron y en la mayoría de los casos no es solo el niño el que come los dulces, los papás también cometemos ese error. Por eso, una de las claves para tener un Halloween saludable es asegurarte de que tienes una buena cena antes de salir a hacer el trick or treat. Se podría decir que esa es una de las claves principales, una comida con mucha proteína. Aquí tenemos algunos ejemplos. La comida puede ser divertida y nutritiva, no tiene por qué ser nada desabrido. Tenemos unos taquitos de pollo. Es más, hasta la han decorado aquí con el tema de Halloween. O sea, no pueden ustedes pasar la diversión con todo lo del tema de las brujas, con arañitas de las que no son de verdad para que se la puedan comer. Pero déjame yo retroceder un momentito porque esto realmente es impresionante. Creo que no lo pensamos dos veces. Uno a veces no piensa que inclusive una soda, yo me acuerdo cuando mi mamá era muy consciente cuando era pequeña que una soda tenía 16 cucharaditas de azúcar. Son cositas que realmente no las pensamos. O sea, lo comemos sin pensarlo dos veces y no nos damos cuenta del impacto que tiene. Entonces, tú dijiste que esto tiene 9000 calorías. 9000 calorías. ¿Más o menos cuántas calorías debe de comer un niño a diario? Porque un adulto, por ahí de 1.000, 1.500, 2.000. Son entre 2.500 y 2.000. Es difícil distinguir con los niños. Depende mucho de su fisionomía y de su actividad física. Pero mínimo son alrededor de 1.000 calorías. Entonces, 9000 calorías es mucho. Es más de una semana de comida o de nutrición. Pero lo peor de todo es que son calorías vacías. Si fueran calorías que te aportan vitaminas, nutrientes, proteína y demás, todavía sería algo de beneficio. La caloría en sí no es mala. Al contrario, las calorías las necesitamos son lo que nos hacen vivir. Para sobrevivir, correcto. El problema es cuando estás reemplazando la comida que sí deberías estar comiendo, que son los granos enteros, los vegetales, las carnes, pollo y pescado, que son nuestras proteínas. Cuando reemplazas esa comida por dulces, refrescos, comidas que no te aportan nada, solamente contribuyen a la obesidad, la diabetes y hoy en día tenemos muchos niños ya que están demostrando señales de artritis. Puedes creerlo. De artritis. Así es. Cada vez más enfermedades de ancianos se están viendo en los niños. Claro, y muchos de ellos prediabéticos porque inclusive la diabetes que ya sería, en el caso de la diabetes tipo 2, como una etapa muchísimo más avanzada de la obesidad, ¿no? Así es. Que además es muy difícil de controlar, afecta al estilo de vida de una manera bastante significativa. Ya de por ser sobrepeso creo yo que es un problema. A nadie nos gusta tener sobrepeso, nos impiden muchísimas cosas, actividad física, cómo se siente uno y eventualmente si uno empieza como a tan temprana edad con esos problemas, eso te hace pues acortar tu vida, empezar a tener enfermedades como tú mencionas de adultos, un poquito más temprano en la vida. Hay que ponerle atención como a padres de familia, este domingo yo inclusive yo voy, ya yo tengo mi hijo, tiene su disfraz, vamos a ir, vamos a buscar dulcitos, pero cuando regresemos nos va a contar, Cristal, cómo podemos negociar inclusive, hacer cosas un poquito diferentes para que sea igual de contenta la fiesta, pero que nos caiga muy bien a la salud también. Así que ya regresamos. Ya estamos de regreso con Cristal Muñoz, quien es experta en nutrición y nos está dando consejitos para que este domingo Día de las Brujas sea quizás el más saludable que usted haya tenido hasta este momento. No queremos decir que no se vaya a las calles a buscar dulces y golosinas con sus niños, sino cómo hacer para que todo ese proceso vaya de la mano con otras herramientas y costumbres que puede empezar a implementar en su hogar para que los niños no consuman las cantidades elevadísimas de azúcar que implican una celebración como esta. Ya le mostramos aquí en la mesa, tres libras de azúcar están dentro de este baldecito, que es el equivalente de un balde pequeño y ya si su hijo sale con una bolsa de basura, peor todavía, ¿verdad? ¿Cómo estás, Cristal? Excelente. A ver, entonces habían ciertos consejitos bien fáciles de recordar inclusive que la gente puede implementar. Bueno, primeramente mencionaste que es bueno cenar. Claro que sí. Uno de los errores más comunes que cometen muchos padres es que van a las prisas, están haciendo esas compras de último momento y salen a la calle a hacer el trick or treat con los hijos sin antes haber hecho una buena cena. Y lo que realmente nos ayuda a controlar los antojos por los dulces de forma natural es la proteína. Entonces es muy importante hacer una cena saludable, es tan fácil como unos taquitos de pollo con vegetales, asegurarte de que estás consumiendo suficientes granos como el pan de trigo o una tortilla de trigo que es riquísima, ese pollo que es la proteína y sobre todo las frutas y las verduras. Y claro que como es una fiesta y hay que celebrar, hacerlo de una forma muy divertida y si es posible hacer que tus hijos cooperen, te ayuden a preparar la comida para que tengan esas ganas y ese gusto de probarla. Como lo ideal sería poderlo hacer todos los días. O sea, si puedes involucrar a tus hijos en ese proceso, creo que les hace todo ese establecimiento de hábitos de nutrición mucho más fácil. Cuando ellos cocinan contigo, van al súper contigo, inclusive lo puedes llevar a una huerta a ver de dónde viene la comida. Es muy buena idea y nunca hay que desaprovechar una oportunidad de enseñar a los niños algo nuevo. Y lo bonito de la salud y de la nutrición es que hoy siempre es el primer día del resto de tu vida. No importa cómo has comido en el pasado, no importa cómo eran tus hábitos, cada día es nuevo y puedes empezar un nuevo día y comer mejor. Qué bueno, qué excelente consejo. A veces dicen, ya todo está perdido, ya tengo inclusive sobrepeso los papás, pero ustedes pueden empezar. Qué bueno, empecemos esta misma mañana con el desayuno. Hoy les hago yo la propuesta, que empiecen con esos hábitos un poquito más saludables. Bueno, primeramente cenar entonces, luego hablabas tú de planificar, o sea, de no irse entonces a la calle como a la deriva o cómo planeas Halloween. Es muy importante tener un plan, no tiene que ser nada complicado, pero tener una rutina. A los niños el Halloween no es solamente los dulces, les encanta la idea de que van a hacer algo nuevo y diferente. Y es triste, pero la realidad es que muchos niños nunca han salido a caminar por la cuadra de su vecindario con sus papás. Y claro, van disfrazados, esto les encanta. Entonces, una excelente manera de ayudar a quemar esas calorías extras que se van a consumir en el día de Halloween es asegurarte de que la caminata es un poco más recorrida, es más larga. No importa si no vas absolutamente a todas las casas del vecindario. Puedes ir dos cuadras más allá, vas a conocer a vecinos nuevos, algo muy necesario en este país, yo pienso. Y le estás ayudando al niño a hacer más ejercicio, les estás inculcando también la importancia de salir a caminar, hacer ese ejercicio. Claro, o sea, hay que incorporar la actividad también para que no sea tan sedentaria. Tienes unos juguetitos ahí en la mesa que me llaman la atención porque a veces, yo inclusive les comentaba en las piñatas de mis hijos, digo de mi hijo, no necesariamente hay que usar dulces. Claro, así es. O sea, puedes hacer otras cosas que sean igual de divertidas. Así es, y me encanta tu idea porque las piñatas, Halloween es un día del año, pero las piñatas son en muchos casos todos los fines de semana. Y los niños, este, les encantan los juguetes. No tiene uno por qué darles caramelos para que estén felices. Entonces, una de mis ideas favoritas para darles comidas saludables a los niños es la leche chocolatada, que es excelente. A veces las venden en envasitos individuales que puedes regalar. Y la leche es un nutriente fabuloso porque es una de las pocas comidas naturales que nos quedan, que nos da la madre naturaleza, que tiene un sinfín de nutrientes. Entre ellos son los nueve nutrientes esenciales que tanto necesitamos. Y otra opción muy bonita es la de darles juguetes, si el niño está en una edad escolar le puedes dar lapiceros, borradores para la escuela, pegatinas, llaveros. Hay tantas ideas que son muy económicas y que son mucho más útiles y mucho más saludables que un dulce. Que inclusive pueden ser hasta más baratas que los dulces. Así es. Si se va uno a esas, las tiendas de un dólar o en las tiendas de fiestas y las pueden comprar por unas cantidades bastante grandes donde realmente pieza por pieza les sale más barato comprar estas tonteritas que son baratas, accesibles, pero que al mismo tiempo son tan divertidas para ellos. Y que además duran. Que no solamente te la comes hoy en la noche y ya no, y ya no. Y ya no, así es. Qué bueno. Ok. Había más consejitos. Hablamos de las alternativas de la actividad, cenar, planear. Tú mencionas algo por ahí de negociar. ¿Cómo está esto? Claro que sí. Bueno, los niños son los mejores negociantes del mundo. Si un niño te dice que no va a ser feliz hasta que le compres ese celular carísimo, uno como padre se lo acaba comprando porque te venden la idea de que van a ser miserables. Lo necesitan. Exactamente. Es cuestión de vida o muerte. Entonces, uno como papá tiene que convertirse en un muy buen negociante y aprender a usar la moderación. Entonces, la cantidad correcta para un niño a la hora de caramelos, porque claro que no venimos a huar las fiestas, algún caramelito se tiene que comer. La cantidad correcta es 10 dulces. Deja que tu hijo escoja 10 dulces, los que más le gusten, y se los vas racionando cada vez que termine su tarea a tiempo, si saca buenas notas, si se ha portado bien, te ha ayudado con una tarea en la casa. Tú pones esos 10 dulcecitos en un refractario y que él escoja uno o dos y se los vaya comiendo a lo largo de esa semana en la que celebra. O sea que 10 dulces es la cantidad correcta para qué, para la semana. Para una semana más o menos. ¿Y por qué es Halloween? En realidad, como dije anteriormente, no nos podemos dar el lujo de comer dulces de forma diaria. Hay tantos postres saludables y alternativos que realmente es cuestión de acostumbrar el paladar, reducir la cantidad de refrescos y sodas para que nos gusten las comidas que no son tan dulces. Y hay muchas alternativas saludables que no dejan de ser divertidas. Pero los dulces hay que reducirlos y eliminarlos lo más que se puede. Realmente el dulce debería ser solamente para fiestas y ocasiones especiales. Claro, me llama mucho la atención eso. O sea, el paladar de cierto modo se te acostumbra, ¿no? Así es. O sea, la gente inclusive dice que tienen, como dicen en inglés, un sweet tooth o que eres muy dulcera. ¿Eso tú lo puedes modificar, tú piensas, con cambio de hábito? Sí. Uno de los factores más importantes es reducir la cantidad de soda o eliminarle. Porque la soda, a comparación con otras comidas que existen en la naturaleza, es literalmente 100 y 200 veces más dulce. Más dulce. Entonces, muchas personas llevan años consumiendo sodas y ya solamente le encuentran sabor a las comidas que son muy saladas, muy dulces o muy grasientas. En otras palabras, la comida chatarra. Así es. Y por eso tenemos niños que les tratas de dar verduritas, yogur, comidas naturales y no le hallan sabor. Ok, inclusive son dulces, pero que sencillamente para el paladar no es lo suficientemente dulce. Claro que sí, porque el azúcar natural, como la que se encuentra en la fruta, no es tan dulce como el azúcar de laboratorio. Claro, por eso inclusive dicen que esas azúcares de dieta que uno pone en el café, que yo soy culpable de usarlas a veces, son tan dulces que después uno trata de hacer azúcar un día y pues no está dulce el café, le tienes que poner casi que 4 y 5 para que sea el mismo nivel de dulzura. Excelente consejo, bueno, nos vamos a ir por el momento, pero recuerde que este día domingo ustedes pueden disfrutar con su familia de esta gran celebración, sencillamente ponga estos consejos en práctica. ¿Tienen más información en internet? Claro que sí, tenemos una fabulosa página web, estamos teniendo varias celebraciones a lo largo del estado de California para darle a esas familias la oportunidad de celebrar un Halloween divertido con su familia. Y tenemos muchísimas recetas y ideas saludables, así que pueden visitar tomaleche.com. Perfecto, muchísimas gracias, Cristal. Un placer y happy Halloween. Igualmente. Ya regresamos.